Cinco cuadrangulares para los dominicanos en la jornada del domingo en el béisbol de las grandes ligas. Revisamos el Plátano Power. Los azulejos en Pittsburgh. Vladimir Guerrero se envasaba por este error en tiro de Rodolfo Castro en la tercera entrada y de inmediato se iba a robo, sorprendiendo aquí al receptor y a todos básicamente. Y así llega la sexta base robada del año para Blady. O'Neal Cruz venía a batear en la quinta entrada y aquí le pegaba con todo el Plátano Power por el centerfield y se almó el Juidero con el cuadrangular número 12 para O'Neal Cruz directo al bullpen. Se iba esta pelota de 4-1 ayer O'Neal, su empujada número 37. Fíjense ahí cómo todos los lanzadores salían corriendo con este bombazo que flojaba O'Neal Cruz. Este partido lo ganaban los azulejos 4 por 3. Los Marlins en Atlanta. Marcel Ozuna jugaba en el left field y aquí le pegaba hacia la banda opuesta. No la busquen más. El home run número 21 para Marcel Ozuna que ayer bateaba de 2-1. Llega a 47 empujadas. Batea 2-18. Y este cuadrangular luego de casi un mes sin conectar de home run. El partido era afectado por la lluvia pero los Bravos ganaban 7 por 1. Los Marineros en Cleveland. Y J-Rod. Julio Rodríguez aquí destrozaba esta pelota. No la busquen más. El número 23 para el novato de Seattle que ayer bateaba de 6-4. Llega a 67 empujadas y batea para 2-70. Y aquí aprovechaba el especial que le hacía Quantrill con este lanzamiento medio a medio. Y así Julio Rodríguez sigue aportando a su candidatura para el novato del año. Este partido también era afectado por la lluvia pero en entradas extras los Marineros imponían 6 por 3. Los Cubs y los Cardinales. Y vámonos hasta la octava entrada. Venía un lanzador zurdo. El partido 0 por 0. Y qué mejor ocasión para traer a uno de los mejores de la historia. Con un corredor en posición anotadora. Venía Albert Pujols contra un zurdo. Y ya ustedes saben lo que podía pasar. No la busquen más. El 695 para la máquina. Albert Pujols lo hace de nuevo como bateador emergente. El número 16 de la temporada. Y aquí pone encima en el marcador a los de casa. Su público como siempre eufórico. Se disfruta la historia en vivo. La máquina a 5 honrones para llegar a los 700. Y aquí sale a disfrutar y a saludar a su gente. Los Cardinales ganaban precisamente 2 por 0. Pero qué valía. Cada uno de los honrones de Pujols ha sido básicamente para darle la victoria. O aportar a la victoria de los Cardinales. Y ya está solo a uno de empatar con Alex Rodríguez. Vámonos con otro que también venía a batear como emergente en el partido de los Rockies y los Rojos. Y era Aristides Aquino. Venía como emergente con las bases llenas. Y aquí destrozaba también esta pelota por Let's Field. Llega el primer Grand Slam para Aristides Aquino. Cuatro carreras más para los Rojos que ganaban por paliza 10 por 0 este partido. Y así revisamos esta edición del Platano Power. Ya sabes, dale me gusta, comparte, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita. Nos vemos en una próxima.